La Pascuñana ha recortado las becas y ha eliminado el arquitecto joven. El gobierno que yo quiero es uno que piense menos en las fotos y haga más por las personas. Origüela Costa necesita infraestructuras y Origüela Costa necesita cubrir cultura, ocio, limpieza. Necesitamos un gobierno comprometido y que dé satisfacción a las necesidades que tiene la ciudadanía. Origüela está estancada en el modernismo, por eso vamos a trabajar para que sea más social, más moderna y más pobrecista. ¿Por qué? Esas han salido geniales. Vamos a sacar a Pedro y después hagamos a la orquina. Nosotros no lo tenemos seguro. Nosotros tenemos que sacar. Yo quiero que las pedanías tengan suelo urbano, que los jóvenes no tengan que irse de allí porque no pueden hacerse una casa. La Origüela que yo quiero es la que piensa en el futuro. La Origüela que queremos es una Origüela valiente, que se atreva a cambiar las cosas y que ponga toda su energía en mejorar la vida de las personas. Para eso os necesitamos y queremos que te sumes, que te sumes a este proyecto para que en mayo podamos sacar a Origüela del blanco y negro, porque queremos hacerlo contigo. Origüela 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 Origüela